Muy buenas chicos, vamos a ver, quería hacer este vídeo para enseñaros una de las curiosidades que me suele pasar, ¿vale? Como habéis visto, esta mañana se ha publicado un vídeo que se llama Night Partsmen, joder que no sé pronunciar, me cago en Dios El caso es que luego después he tenido que quitar el vídeo y lo he tenido que volver a subir Y esto ha sido por una sencilla razón, resulta que, fijaos las maravillas de la edición, ¿vale? Últimamente sabéis que le estoy poniendo otra vez lo que es la cabecera al vídeo, ¿vale? Y si os fijáis, esta parte de aquí, sería la parte del vídeo, ¿vale? Y podéis ver que tiene audio, ¿vale? O sea, todas estas rayitas de por aquí hacen referencia a que este vídeo tiene audio Pero que es lo que ocurre, que por ciencia infusa, desconocida completamente para mí, pese a que yo pongo el vídeo Fijaos, ¿vale? Yo me vengo aquí a donde tengo mis vídeos grabados, ¿vale? Me vengo, pongo el vídeo, lo estaréis oyendo con doble audio, ¿vale? No os preocupéis, es normal ¿Veis que por aquí tiene audio, vale? Tenemos audio, tenemos audio, ¿vale? Todo ese tipo de cosas Bien, pues resulta que yo compruebo los dos sitios, veo que tiene audio, ¿vale? Pero resulta que el vídeo, aproximadamente por aquí, se ha quedado sin audio Se ve audio aquí, se ve audio en todas partes, se ve audio en el vídeo de fuera, pero no se ve audio O sea, no se escucha directamente Hay que al principio, si hay audio Círculo de curación Y luego después de pronto por aquí, se corta, ¿vale? Entonces, pediré disculpas porque esto son cosas completamente ajenas a mí Yo hago las comprobaciones que tengo que hacer, pero luego después me encuentro con que pasan mierdas de este tipo Ya pasó el otro día con un vídeo que se entrecortó un poco como el audio a partir del minuto 8.40 Me lo avisasteis por ahí por Twitter Os lo agradezco un montón, pero la verdad que frustra mucho el hecho de coger, hacerte un vídeo No es edición, porque esto no es edición, evidentemente Lo que he hecho ha sido simplemente colocar un intro y un outro y ya está, ¿vale? O sea, no he hecho nada Pero te toca bastante los cojones porque lo he tenido que dejar esta noche renderizando Para que luego después resulte que el vídeo salga sin puto audio, ¿vale? Así que nada, no os preocupéis porque justo detrás de este vídeo se está subiendo ya el Nine Parts Men de nuevo, ¿vale? Lo estoy subiendo sin cabezas y sin nada y ya está Simplemente pediros disculpas porque son cosas que son completamente ajenas a mí Y que me están tocando los cojones O sea, si por si acaso no tengo problemas, pues encima tengo que tenga historias de este tipo Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao